El Garage Test ha viajado hasta Hollywood, en Los Ángeles, Estado de California, para presentarles una verdadera estrella de la industria de automotriz. Se trata de la nueva pick-up de Chrysler, una Ram con motor V8, EMI, Magnum, que se las trae realmente, y mientras pienso qué más les cuento, me voy a dar una vuelta. Y salimos a probar esta Ram 1500, a dar unas vueltitas, y llegamos a una playa cercana, a Los Ángeles, estamos en Fontaine Valley, y nos encantó cómo anda esta chata realmente. ¿Y por qué decimos que es una joyita de Chrysler? El año pasado fue elegida la camioneta del año, y este año esperan repetir con las mejoras que le han incorporado. Han cromado la parrilla, le han dado una onda más retro a ese diseño de trompa de los años 50, y le han colocado un motor nuevo, de los denominados GEMI. Estos motores tienen una diferencia respecto de los tradicionales en la etapa de cilindros. El diseño de la cámara de combustión es como una bóveda, las válvulas están inclinadas, y la bujía está ubicada en el centro. Esto garantiza, con una determinada cabeza de pistón, una combustión muy rápida. Estos motores, en Estados Unidos los impuso Chrysler en el año 53, cuando presenta esta nueva versión en su modelo 300, y ganó innumerables campeonatos de NASCAR arrasando, eran realmente inalcanzables. Y ahora, con estas nuevas versiones, están tratando de reeditar todas esas viejas glorias. En el caso de esta camioneta, tiene 5.7 litros de cilindrada, tiene 343 caballos, es una potencia bastante importante, y empuja a la perfección. La hemos probado en ruta, la hemos probado en ciudad, y es admirable el funcionamiento. Y el consumo, bastante lógico, podemos decir que da 5 kilómetros por litro en ciudad, y en autopista da 7 kilómetros, entre 7 y 8 kilómetros por litro. Otro de los cambios que ofrece este año, esta Ram 1500, es una nueva transmisión de 5 marchas, por supuesto automática. La quinta es una sobremarcha, y existe la posibilidad, con un botón que está instalado en el extremo de la palanca, anularla, en el caso de que uno vaya cargado con muchos kilos, o remolcando un trailer. Y con eso uno consigue viajar en cuarta permanentemente, que tiene relación uno a uno, y ayuda mucho en los caminos sinuosos o de montaña, ya que mejora el poder de enfrenamiento. La camioneta que estamos testeando hoy es 4x4. Tiene una caja de transferencia, adosada a la transmisión automática, del tipo New Process, y todo esto es transmitido a las ruedas por un diferencial, en el caso del trasero, del tipo Dana 60, con un autoblocante de cuña, realmente efectivo. La dirección es a cremallera, y esto hace que la sensación de manejo sea perfecta. Y si vamos hacia los portamasas, vemos que están construidos en aluminio, realmente parecen de un auto de carrera. Lo que han logrado los americanos es que esta camioneta, que es un vehículo de trabajo y de carga, tenga el andar de un Cadillac. Es impresionante. Para acompañar toda esta mecánica potente que tiene esta camioneta, los ingenieros de Chrysler, ofrecen un sistema de frenos a disco en las cuatro ruedas, con equipo ABS, antibloqueo, y además le han incorporado a la suspensión una barra estabilizadora de una pulgada a un cuarto de diámetro, que hace que esta camioneta, que es bastante alta, sea muy estable en curvas veloces. Otra de las cosas que identifican a esta camioneta son sus paragolpes y emblemas cromados, cosa que les encanta a los americanos. Si nos sentamos en el asiento del conductor, realmente vemos que el confort es total. Hay un apoyabrazo central, que a su vez sirve como depósito de todo tipo de objetos, tiene un tamaño impresionante. Las butacas tienen seis sistemas de corrección, son de accionamiento eléctrico. Si vemos el tablero, es muy deportivo, de fondo blanco, y tiene todos los instrumentos de aguja. Y un toque interesante, que se ofrece en esta versión full, es el equipo de sonido, que es un Infinity, que vale casi mil dólares. Esos fanáticos de Dojo pueden estar realmente contentos y satisfechos con este producto, que en el mercado americano vale nada más que 35 mil dólares. Una joyita de verdad.